Un gusto volver a charlar contigo, Horacio. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día, Eduardo. Primero pedirte disculpas porque ayer estuve un día bastante enredado y no pude estar con ustedes. Bueno, pero ahora sí, contento que estemos juntos un rato. Exacto, bueno, no sabés lo que te perdés, el Danto Café Bar va a ser un lugar fantástico, seguramente vas a estar muy pronto por ahí cuando se inaugure. Sí, sí, me han dicho que ha quedado muy bonito. Bueno, yo lo conozco, yo fui empleado de esa agencia, fui lavapiesa ahí, así que conozco desde el comienzo. Exacto, qué historia, ¿no? ¿Cuánta historia? Sí, seguro. Yo trabajé un año de lavapiesa, bueno, fui trabajando ahí en la Emiliosi y se puso en marcha la galera que vino el reo de Blanco, un homenaje que se hizo a los Emiliosi y Dante limpió los carburadores y eso, Dante no sabía, estaba mal y en dos o tres días era otra persona. Sí, sí, tengo anécdotas ahí. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, ¿cómo van las cosas? Yo recién te decía que gusta volver a charlar contigo, hace años que lo hacemos, Horacio. Sí, seguro, es más, somos medios vecinos o vecinos, sí, hace muchos años, yo ya hace como 30 años que estoy en el automovilismo, ha pasado mucho tiempo, sí, cómo no. Pero sí, con las mismas ganas, ¿no? Y es el cable a tierra que tengo hoy día, son los autos de carrera, lo que uno apasiona, en vez de ir a pescar o de tener una moto, invertís en fierro y en motores, que es lo que nos gusta, ¿no? Exacto, bueno, con ese taller en el que han pasado tantos pilotos, tanta gente, ¿no? Y en el que todavía seguís ahí insistiendo. Vos sabés que el otro día hablábamos con Juan y López y nos contaban un poco de la demanda de motores que hay para la Copa Gol ahora. Sí, por suerte, bueno, empezamos con Alfredo Volpi y Guaglio y en plena pandemia hicimos la categoría, o sea, la pidieron el TCS y se armó la categoría esta y, bueno, pensamos que iba a andar bien, pero realmente nos ha sorprendido a todos, ¿no? Tratamos de que no se aumenten los costos, bueno, yo ahora me voy haciendo un poquito un costado, pero que no se vayan mucho los costos, de que sí, una categoría económica, y sí, hay demanda de motores y demanda de autos. Por ahora debe haber construido algo de, contamos algo de 35 autos, de los cuales la última ya hubo como 20, eso es positivo. Bueno, siempre hay que hacer algún que otro reajuste reglamentario y creo que ya está todo bien, ¿no? Sí, hay algunos detalles en la Gol, por ejemplo, hay un poco de problema en las cajas de cambio, no se consiguen los carburadores, pero bueno, ahora aparentemente careza, en unos meses iría a tener carburadores, son los únicos detalles, después se trataría de no tocar nada en el reglamento, ¿no? Para que no se aumenten los costos y inclusive eso haciendo, no somos una gran cantidad de autos, pero los otros días en la bota, en ocho décimas, en una décima había ocho autos. Exacto. Creo que pasa por ahí, me parece todo, o la mayor parte del éxito de una categoría, el que esté bien claro el tema reglamentario, que se junten, que se reúnan. Sí, seguro, el reglamento tiene que ver, bueno, fue una de las que este año se cambió de técnico, que protestaba una parte de la categoría, bueno, tal es así, a mí en la primera carrera me echan con juez, hubo una interpretación del reglamento, bueno, ya está, eso ya pasó, pero bueno, hay que buscarle que la categoría sea transparente. Bueno, ¿cómo viene el trabajo? Tenías tres pilotos, hoy quedan dos, ¿no? Sí, tenemos a Emiliano Juez, a Coleodoro y a Pablo Coniglio, sí, nos quedan, Coleodoro decidió parar, no sé bien los motivos, conmigo no hablan mucho los pilotos, el trabajo más grande lo hace Nario de Wesson Borde, él se encarga de armar los autos, es más, me da una mano en los motores y todo eso, si no, yo no lo podría hacer casi, pero bueno, nos quedan dos autos, ya tenemos los motores, ya los colocó Nano, banqueado y todo, ya están listos, y bueno, seguimos trabajando porque el rato que nos queda de tiempo es para desarrollar elementos. Bueno, bien Coleodoro hasta que decide parar, muy bien también Emiliano Juez, ahora en la actualidad, muy contento Pablo Coniglio porque no solo por el auto, sino que él también se va encontrando con un buen rendimiento. Sí, seguro, con Pablo es algo especial porque bueno, había corrido con nosotros con los gols, Sergio Uriarte para, Juan Carlos López para, digo, ahora lo hago parar a Coniglio, pero no, no, va agarrando cada vez al contrario, estas dos últimas carreras nos ha sorprendido a todos gratamente, en la bota el sábado había quedado primero, bueno, después terminó la carrera un poquito más, no sé si se tocó, no me acuerdo cómo fue, y ahora en el autódromo pudo demostrar que realmente estaba cerca. Lo del juez es un chico que bueno, una lástima que esté a nivel, que no puede ir a nivel nacional, ¿no? Es un piloto diferente de todos los que he tenido, ¿no? Sí, seguro. Bueno, del TSS me decías reciente, estás desprendiendo prácticamente de todos los elementos. Sí, en lo que es TSS vendí los fores, vendí uno a Vázquez hace un tiempo, otro a De Vega, y lo que quedó se lo llevó todo Catín y el Ford, de Chevrolet me quedan tres motores, pero prácticamente están vendidos, y una lástima porque es una categoría que me gusta mucho, yo siempre digo, me preguntan, ¿qué harías? Y si supiera qué haría, le daría una mano porque no sabes qué hacer para el crecimiento de la categoría, la verdad, no sé si pasa por lo autonómico, no sé por dónde pasa, pero es una categoría hermosa, la verdad. Es una lástima, uno se lamenta de que no progrese, porque trabajar en esos autos es muy agradable. Vos sabés que también apostaste mucho por esa categoría, incluso hasta comprando maquinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nosotros apostamos, armamos, y llegamos a tener 6, 7 motores. Llegamos a tener a Velasco, Otero, Iriarte, 3 o 4 autos en pista, pero bueno, yo creo que fue un momento, ya, bueno, hemos hecho un esfuerzo grande, un grupo de gente y siguen haciendo, la lástima es que lo siguen haciendo, pero bueno, nos vamos cansando un grupo como la familia Cobati, y eso hace que van parando grupos y una lástima, la categoría no crece, ¿no? Sí, y con lo que sí es el elemento, nosotros hacemos, nos hacemos una gran parte de los motores, lo único que llevamos afuera son los cigüeñales, que lo hace la gente de Proin Roca, Eduardo Chichuri, nos hace los cigüeñales, después el resto nos hacemos todos nosotros, es lo que te decía recién, en vez de comprar una moto, compramos un brunidor, toda la plana, el hobby mío son los autos, y todo lo que entra de los autos de carrera lo reinvertimos adentro del taller. Vos sabés que seguramente lo tomás de otra manera hoy, ¿no? Seguís con la misma pasión, con las mismas ganas, lo disfrutás, pero por ahí un poco con más tranquilidad, ¿no? Sí, sí, un poco más tranquilidad. A su vez no estoy tan solo, por ejemplo, Nano los jueves, si venimos todos los jueves, va a trabajar conmigo, yo los jueves a la tarde, no trabajo más, me dedico nada más que a los autos de carrera, las jueves a la tarde, en un solo día. Y Nano me ayuda, si venimos trabados con los motores, me da una mano, me da una mano siempre, pero arma tanto un motor, me facilita un pilón de cosas, pero es el cable, vuelvo a lo mismo, es el cable a tierra, y te da una tranquilidad, por ejemplo, nosotros son tres gols que iban a correr, y llevamos un motor de repuesto para los tres gols, se lleva un pilón de cosas, y bueno, a Nano lo acompaña un agente, ¿no? Bueno, ese jueves que vos decís, te dedicás de tarea para el auto, después lo culminan con una peña, como hace tantos años. Y sí, tenemos una peña, ya ahora hemos entrado en cana todos, pero hace algo de 32 años, 35, que tenemos una peña, y bueno, los jueves cuando terminamos de trabajar, bueno, el jueves pasado me tocó cocinar a mí, cocinamos todo y hacemos un asado entre amigos. Sí, sí. Bueno, Horacio, como siempre, un gusto dialogar contigo. Se viene una carrera en la que estamos, de alguna manera, contando también a la gente que el esfuerzo no es solo del piloto, que tiene que invertir o poner dinero para correr, la carrera es entre desarrollos, el esfuerzo es de todos, en definitiva, porque hoy la situación económica del país hace que haya que esforzarse el doble prácticamente para estar presente, ¿no? Sí, seguro. Ese es un tema, han cambiado mucho las épocas, ¿no? Cuando vos hablás, cuando empezamos nosotros hace 30 años atrás con Andrés Mielgo, no sé, el piloto con un poco del sueldo y una peña corría, y hoy hace falta mucho dinero. Y otra cosa que ha cambiado es que los pilotos, en esa época, el piloto y el acompañante así daban una mano, y hoy el acompañante se terminó, la peña se terminó, el amigo que te lijaba se terminó, los pilotos vienen con el casco y han cambiado mucho los precios, ¿no? O sea, el costo, mover gente, va a ser una carrera de sacrificio, una carrera cara. Gracias, Horacio, nuevamente. No, gracias a ustedes, y perdonen que no los pude atender ayer, pero bueno, gracias por venir. Lo importante es que estamos ahí y pudimos charlar con Horacio Machi. ¡Gracias! ¡Gracias!